Y hola que tal, ranitas del canal, aquí está mi nuevo video para ustedes Hoy nos encontramos nuevamente en KTACINGO con Alexi, Rabito y Gohan Oye que estamos en el aire, que si, estamos subidos, bájense sucias Vamos a ensuciar, quítese Porque todos me caen encima sucias A su madre, oye sobrevivimos Hemos sobrevivido, si, todos le caemos encima a Gohan Ya estoy harto de ser un colchón Bueno chicos, lo he traído a una mega rampa Oye pues, el camino es por aquí, ¿no? Es por aquí, es físico delico todo Tírate, Rabito, corre, corre Me meto, me meto Aguanta, aguanta Que nos metimos, que estoy viendo muchos colores La leche acaba de explotar Pero ¿cómo? No sé, no se caíse en más Hay tubos que me hay tubos Hola, hay tubos Hola Rabito que te doy un empujón, bro Hola A ti también, a ti también No, me quedo con el Gohan Que asquerosidad Quede como un tonto anoche Vamos de nuevo Por el tubo ese de los colores, el pilético Y me vuelvo a caer mal Oye, en primer lugar, papu ¿Cómo que en primer lugar? Yo ya me he pasado el tubo No No Es que Andy, tú eres un master pasando tubos, ¿verdad? Efectivamente A ver si pueden pasar, si estoy aquí A ver, ahí voy, ahí voy Quítate, sucia No, no puedes pasar Oye, soy como un duende que guarda el puente No pueden pasar Gohan Empújame Te estoy empujando Está, ala, pero con calma, con calma, chicos Juntos chicos, juntos pasamos Aguante, me pueden dar la vuelta que quiero ir de primero Que no, que no, que no, que yo quiero ir de primero Espérate que hay pelotas Hay pelotas El Alexis está tocando No me la hacen Muchas bolas Hay muchas pelotas, chicos Ala, rabito Los rabitos, no me peguen, sucia Bro, que no es tan despacio que me hemos empotrado Ostras, ostras, las pelotas Quedamos empotrados Encajadísimos Vamos Hay un árbol Vamos Vamos Me acabo de estrellar con él Genial Me desempotran, porfa Oye Pero Pero que el Gohan El Gohan nos está pasando Bro, que me estoy cayendo y no me puedo recuperar Me está llevando el día Oh, cielo, tanto, que ya nos quedamos aquí Oh, Dios Ya reaparezco Nos atoramos Reaparezco también Bueno, lo intentamos Oye, ¿a ti qué te pasó, Gohan? Es que me trabé en el camino y me morí No, mi pana Bueno, aquí voy yendo yo No, de primero ¿Por qué? De primero, ahora sí, exactamente Se había bugeado esto Uy, uy, corre, corre, corre No, de que play Hay que avanzar Pero, rabito, con calma, mi pana No, no, mi pana, hay que llegar primero Porque si no las sucias También vienen Ahí vienen, ahí vienen las sucias Voy de tercero Ya les caigo Bro, que las pelotas aquí están obstruyendo el paso Pues, ¿sabes qué? Hay que quitarlas El Alexi agarra las pelotas de frente Ay, espérate, espérate, espérate No, Clex, no me chiquis Me estoy chocando, me estoy chocando Oh Espera, que es imposible avanzar si está este maldito árbol aquí ¡Rabito! Pero, rodealo, rodealo, Alexi No puedo, soy muy gordo Soy muy gordo Mucho peso, no hemos hecho los chichos en siglos Gohan, ¿qué me hiciste? Me has dejado atascado en huevo, sucio Me he atascado Vamos, vamos, vamos Te pudo, te pudo, te pudo He salido y Alexi ya viene o no What the fuck, ¿qué pasó? Estoy disfrutando todo esto, que no puedo pasar Ahorita estoy atascado, soy yo Mira, a ver, a ver, a ver ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Qué está pasando aquí? Vamos a ver Gohan, hay que eliminar, hay que eliminar carga, logo ¡Oh, no! No Ok, ok, ¿dónde están los otros, sucio? Ven para acá Ven para acá, imbécil Toma ¡Espera! Yo era buena gente ¿Qué buena gente? Si andabas explotando todos los vehículos Yo me voy a ir primero Se va a poner interesante ¡Eh, que el rabito se me pasó, sucio! Toma ¡No, mi vehículo! ¡Mi vehículo! ¡Me quedé caminando! ¡Esplotó el mismo! No, no, no Yo voy a reparecer Rabito no puede ganar esto Eso te pasa por tramposo ¡Ostras! A ver ¿Te crees que no es tarde? Vamos Si, si rabito va de primero No creo que hay que preocuparse Porque es un manco Se cae solito ¡Hola! ¡Hola! No sé cómo lo sabes Pero me siento vendido De verdad, de verdad A ver A ver Me organizo aquí Es que estos vehículos están muy difíciles de organizar Vamos, vamos, vamos ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Estoy atorado otra vez! ¡Vale, vale, vale! ¡Oh, cielo santo! ¡Me he pasado! ¡Me he pasado la zona del árbol! ¡Maldito árbol, te he vencido! ¡Oh, cielo santo! ¡Ahí voy! ¡Ahí les voy, San Pedro! ¿Dónde están? Ok, baja, baja, baja ¡Que estoy cerca de Robito! ¡Te alcanzo! A ver, paso la zona del árbol ¡Me voy por aquí! ¡Hay pelotas! ¡Y me estrellé! ¡Vale! ¡Hola, Babu! ¿Cómo estás? ¡Qué es el nuevo nuevo nuevo! ¡Es que me caigo! ¡Hola, hola, hola, hola! Con cuidadito, con cuidadito ¿Dónde están, chicos? ¡Que no los veo! Estamos todavía abajo ¡Ostras! ¡Más abajo! ¡Baja! ¡Fer! ¡Hostia! ¡Ahí voy, ahí voy! No, es que este vehículo no anda ¡Es imposible! ¡Me acabo de quedar atorado! ¿Cómo quedo atorado? ¡No puedo subir! ¡Yo te desatoro! ¡Yo te desatoro, mi pana! ¡No me desatorres! ¡Es que yo me desatoro solito! ¡Ahí voy! ¡No, no! ¡Te veo, te veo! ¡Oye! ¿Por qué me tiras en todas esas pelotas? ¡No! ¡No! ¡Voy a caer encajado! ¡No, mi pana! ¡Espérate! ¿Dónde está? ¿Dónde está mi pana? ¡Yo te ayudo! ¡Hola! ¡Aquí estoy! ¡Hola, mi pana! ¡Yo te ayudo! ¡Y si tengo la mejor solución de la historia! ¡Ya está caminando! ¡Eh, eh! ¡Por favor! ¿Nos pueden ayudar? ¡Oh, my God! ¡Eche! ¡Nos tocó caminar! ¡Gracias por tu camión! ¡Pero no! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡En mi camión! ¡En mi camión te bajas! ¡Te bajas! ¡No! ¡No! ¡Adiós! ¡No! 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 ¡Oye! ¡No! ¡Pero no tenía que explotar a los rabitos! ¡Por qué explotaste mi camión! ¡Que era mi camión! ¡Pero te da la mejor solución para detener a la Lexi! ¡Ya! ¡Pero no tenías que dañar mi vehículo embustero! ¡Bro! ¡Bro! ¡No me pegues que te saco la navaja! ¡Mira! ¡Mira! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Trae la pelea! ¡One y one! ¡Que te lincho! ¡Que te lincho! ¡Que te lincho! ¡One y one! ¡One y one! ¡Que no le sabes al estilo neutro! ¡Ven! ¡Ven! ¡Mira! ¡Mira! ¡Solo aprendí de LATAN! ¡¿Cómo de LATAN?! ¡A ver! ¡Uff! ¡Loco! ¡Pero es que estamos! ¡No! ¡Ja ja ja ja! ¡Es que eres! ¡Aleti! ¡Hola mi pana! ¡Hola señor K-Play! ¡Traidor! ¡Traidor! ¡Como que traidor! ¡Que idiota! ¡Como Gohan! ¡Rabito que me mató! ¡No! ¡El rabito es un imbécil! ¡Al rabito hay que pasarle el vehículo por encima de algo por que si no! ¡Que pasen! ¡Menos mal te has quedado atascado! ¡No! ¡No! ¡No es que no quieras que no pasemos! ¡Es que no puedes pasar tonto! ¡Vamos! 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 ¡Aleti! ¡Ten cuidado! ¡Hay un cementerio de vehículos ahí en el árbol! ¡Sí! ¡Ya lo estoy esquivando! ¡Es que no has visto las habilidades ninja que me quedaron! ¡Hola! 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 ¡Ay! ¡Me fui de más! ¡No! 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 ¡No te quedes! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Necesito un empujón! ¡Un pequeño empujón por favor! ¡Adiós! ¿No quieres que te ayude? ¡Sí! ¡Sí! ¡Yo también estoy atorado aquí! ¿Sabes que también tengo atorado? ¿Qué? ¡No! ¡El que tengo aquí colgar! ¡No! 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 ¡Fuerza tu fuerza! ¡Fuerza tu fuerza! ¡Fuerza tu fuerza! ¡Fuerza tu fuerza! ¡Esto es bueno! ¡Fuerza! ¡Mientras no explote todo bien! ¡Vamos! 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 ¡Y el Gohan! ¿Qué le pasa a Gohan? ¡Ostras! ¡Se ve una paloma, bro! ¡Mira cómo huele! Gente, están en una vía residencial, así que tienen que reducir la velocidad, por favor. Yo soy el vigilante. ¡Hola, Rabito! ¡Qué vigilante! ¡Qué vigilante! ¡Oye, para! ¡Me acabo de estrellar! ¡Yo les ayudo! ¡Oye, por favor, atropellen al Rabito! ¡Aaah! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¿Dónde está el sucio? ¡Ven pa' acá, sucio! ¡Ahí está! ¡Ahí está el sucio! ¡Espera que se escapa! ¡Se escapa! ¡No! ¡No, pero eres imbécil! ¡Que se escapa el campeón! ¡Aquí está la madre! ¡Neta! ¡Oh, por Dios! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, por Dios! ¡Me lo paso! ¡Me lo he pasado! ¡Uh! ¡No! ¡Eh! ¡Ganador! ¡Manco! ¡Me enrollaste, sucia! ¡Sí, porque andabas matando a todo el mundo! ¡No, no, no me importa haber perdido! ¡Si, Rabito perdió! ¡Todo está bien! ¡Está para Rabito, sucio! ¡Mira, no fui el último! ¡Inhalomo! ¡No! ¡�이... ¡Nazá en el próximo! ¡ino... ¡Suscríbete!